La Unión de Lapidarios de Taxco Mil Pensamientos en Piedra está solicitando se apruebe el Día del Lapidario, en donde se les pueda etiquetar un recurso para realizar el festival y concurso que se lleva a cabo en el mes de febrero, ya que esta unión necesita de apoyos económicos y reconocimiento a su labor por parte de las autoridades. Y pues próximamente tenemos lo más importante, que vamos a instituir el Día del Artesano Escultor Lapidario del municipio de Taxco, que sería en febrero próximo. Vamos a trabajar activamente en hacer instituido este día, lo que es el Día del Lapidario, para que se le etiquete un recurso y de alguna forma ya no estemos batallando cuando llega el día del evento para obtener recursos económicos para el mismo. Estamos elaborando el proyecto para que sea aprobado por eso mismo tanto. Solicito a los regidores del municipio de aquí de Taxco para que se les va a hacer llegar en momento dado el proyecto de solicitud para ser aprobado instituidamente el Día del Lapidario Escultor del municipio de Taxco. De alguna forma todo esto va a ser para, como ya lo había dicho, para etiquetarle algún recurso y para que ya no estemos con este problema de que luego no hay recursos para tal evento que es en febrero. Y pues se les solicita a las diferentes autoridades, de alguna forma pasen este proyecto para que lo aprueben, para que ese día ya se vaya haciendo año con año. Primeramente que se instituya el Día del Artesano Lapidario, que va a ser muy importante para el municipio porque sería un evento más para atraer turismo al municipio, un festival y exposición de artesanías y también el concurso municipal de lapidaria que, pues bueno, se busca la forma de incentivar a los diferentes artesanos del municipio para que sigan de alguna forma trabajando sus diferentes artesanías de lapidaria y pues es un estímulo más para que sigan haciendo todavía el nombre de los artesanos a nivel mundial. Activamente estamos trabajando constituidos 30, más aparte hay artesanos que se van adheriendo, artesanos lapidarios y artesanos plateros y de otro tipo de artesanías que de alguna forma pues están contribuyendo al desarrollo de la organización de lapidarios y mis pensamientos en piedra. De hecho, estamos buscando la oportunidad también de salir a exposiciones para que de alguna forma los artesanos, si aquí en el municipio no hay esas debidas ventas que están esperando, pues salen a vender sus artesanías a diferentes partes de la república para traer un incentivo, una ayuda económica a sus familias. Bueno, estamos elaborando el proyecto, ya lo estamos terminando y yo espero que para, digamos, un ejemplo como para agosto o septiembre ya tengamos una respuesta que de alguna forma las autoridades por medio de los diferentes regidores apoyen este proyecto de aprobación para instituir el Día del Lapidario y pues es un detonante y es el desarrollo del municipio. Si se aprueba, vamos a estar trabajando aún más como lo hemos hecho. Esperando una respuesta positiva, la Unión de Lapidarios de Taxco Mil Pensamientos en Piedra está reuniendo la documentación requerida para que les sea asignado un recurso económico para poder realizar un digno festival del artesano lapidario y contar con atractivos premios dentro del concurso que la Unión realiza cada año.